vamos dando inicio a nuestra programación de hoy viernes gracias a Dios llegó el fin de semana y estamos contentos y agradecidos con Dios porque tenemos esta hermosísima oportunidad de estar unidos una vez más para compartir nuestra programación del día muchísimas gracias por su fiel sintonía estamos en este momento retransmitiendo a través de nuestras plataformas que tenemos y compartimos todos los días con ustedes por supuesto estamos viendo en este momento nuestra página de ovm radio transmitiendo en vivo a través de facebook live pero también lo estamos haciendo en nuestras propias páginas personales gracias a esas personitas que diariamente pasan comparten nuestra programación y nos ayudan a seguir creciendo así que vamos avanzando en este crecimiento de ovm radio gracias gracias a ustedes por su fiel sintonía y estamos obviamente en vivo y en directo también a través de nuestra página en internet para los que quieren observar pueden vernos en este momento también en nuestra triple w ovm radio puntocom y poder tenernos allí en vivo hay gente que no nos ve por facebook live solamente aprovechan para podernos ver pues a través de nuestra emisora así que qué bueno qué bueno qué bendición que lo podemos hacer ustedes también pueden retransmitir nuestra página simplemente uniéndose a nuestro vídeo copian el link que tenemos y lo pasan a donde dice compartir o algunas personas tienen la página en inglés dice share entonces lo comparten es el link con sus páginas personales o sea es bien fácil no hay ningún problema en este momento en que lo puedan hacer yo estoy en este mismo instante haciendo la tarea copiando el enlace y pasándolo también a mi página personal de claudia pinzón page que transmite también en vivo todos los días así que vamos haciendo ya esta tareita para podernos concentrar y poder avanzar en esta mañana ya de viernes cómo están ustedes cómo amanecieron desde dónde nos escuchan que bueno que puedan empezar a reportar sintonía nos dejen saber desde dónde nos están escuchando hace cuánto escuchan ovm radio los que nos pueden escribir acá en el chat estaremos felices de de que nos den un saludito como lo hacen varias personas diariamente pero queremos también gente nueva oyentes nuevos que reporten sintonía y nos dejen saber que están con nosotros hoy es ya 26 de febrero para el año 2021 este mes es un mes corto recuerden que febrero este mes va a tener solamente 29 días y estamos pendientes de los cumpleaños de estas semanas de esto que queda de días de febrero y bueno nos preparamos ya para recibir el tercer mes del año quien diría que va el tiempo pasando tan y tan rápido una bendición que siga pasando rápido entre más rápido pasa el tiempo más rápido se va a pasar la pandemia esa es mi 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 que mi apreciación así que de todo corazón lo esperamos que así sea bueno hoy vamos a compartir hoy la palabra que está en filipenses filipenses es uno de los capítulos favoritos de muchas personas en la biblia porque precisamente habla de ese amor constante de nuestro dios hacia nosotros estamos en este momento acá sacando la filipenses vamos a leerlo de versión leina reina valera para los que le leen en reina valera o lo pueden buscar después ustedes en sus biblias pero para que lo tengan pendiente vamos a estar leyendo filipenses 2 17 en cuestión de segunditos rapidito en nuestra linda miami amanece con cielos despejados hoy van a tener un día súper lindo en florida va a haber muchísimo sol este fin de semana con un 10 por ciento de probabilidades de lluvia cielos despejados aprovechen este fin de semana y hoy que va a estar súper súper bonito con temperaturas cálidas sobre los 81 grados y la mínima esta noche en los 73 como está en este momento para nuestros oyentes en orlando florida comienzan con una mañana más bien fresca con 57 grados subirá a 84 y esta noche nuevamente bajará a 57 también con muchísimo sol y tan solo un 10 por ciento de probabilidades de lluvia en cambio nosotros aquí en little rock amanecemos con lluvia llovió toda la noche y hoy tenemos un 30 por ciento de probabilidades de lluvia y también lo tenemos para el fin de semana con temperaturas un poco más frescas que florida por supuesto estamos con 52 grados máxima 43 la mínima esta noche pero no hay hielo no hay nieve que es algo que nos estuvo afectando en semanas anteriores 7 de la mañana 5 minutos estás escuchando vm radio este programa es un día a la vez con claudia pinzón lo realizamos ya hace dos años este programa aquí en ovm somos una emisora digital hablo para los oyentes que están conectados en facebook para que visiten nuestra página y conozcan un poco más de ovm radio en la instalación de ovm radio el máster de ovm está en la ciudad de miami allí están los estudios de radio y televisión y estamos contentos de que ustedes puedan algún día conocer la emisora también nos pueden apoyar somos una emisora sin ánimo de lucro y obviamente queremos que cuando puedas visitar nuestra página si está en tu corazón de pronto hacer algún día una donación lo puedas hacer de un dólar en adelante cualquier cosa va a ser bien estamos en crecimiento y obviamente cualquier aporte de parte de nuestros oyentes es una bendición si la emisora ha sido de bendición para tu vida entonces qué bueno que algún día le des un clic a ese cuadrito que dice donar o donación muy sencillo le das un clic le das el aporte que tú quieres a la emisora llenas una información y lo haces de una manera segura a través de nuestra página solamente les dejo esa inquietud para los que alguien algún día siempre dicen cómo podemos ayudar queremos mandar una ofrenda para la emisora bueno ahí está la forma más fácil de hacerlo también lo puedes hacer en persona puedes llevarlo a la emisora directamente pero si estás conectada en este momento a través de nuestra página pues es muy fácil hacerlo cuando termine el programa simplemente vas al cuadrito que dice donación y la página de la emisora para los que están acá en facebook es www.ovmradio.com ese ovm es con v corta ovmradio.com vas al cuadrito que dice donaciones y le das un clic para que puedas hacer tu aporte en cualquier momento del año no tiene que ser hoy pero si puedes hacerlo sería muy bonito le recuerdo también que nuestro programa está patrocinado por Azure for Life quienes han estado durante este último mes con nosotros aportando planes funerarios a través de su compañía que llevan más de 75 años nacieron en Colombia pero están ahora por toda Latinoamérica el Caribe y por supuesto acá en los Estados Unidos así que para las personas que están interesadas en hacer un plan final un plan de funeraria dejar organizadas sus cositas antes de partir de este mundo pues me parece muy inteligente que lo hagas estamos ofreciendo a través de la compañía un plan funerario para siete personas en un grupo que pagarían todos ese grupo de siete cincuenta dólares al mes así que tú puedes conseguir amigos familiares jóvenes adultos o niños de pronto tú quieres dejar esto programado para tus niños para tus nietos y la verdad que cualquiera de nosotros lo va a necesitar en cualquier momento unos adelante y otros vamos detrás pero realmente nadie se va a quedar eternamente acá en la vida verdad así que esos planes funerales me parecieron muy apropiados para esta temporada que estamos viviendo en plena pandemia donde tantas personas han perdido la vida y muchas de esas personas que han muerto no tenían organizado su funeral no tenían organizado si los iban a enterrar si los iban a cremar si van a esparcer las cenizas por allí en el mar en el en el río o no sé los planes pero si tú dejas todo organizado con tiempo entonces tu familia va a saber qué hacer contigo pero si tú no dejas nada organizado cuando tú mueras se va a armar una un lío completo primero no ella dijo que quería que la enterraran en colombia no ella dijo que quería que la cremaran el otro va a decir no a mí me parece que sale más barato esto otros van a ser lo que muchos acostumbran a ser y es abrir un grupo y pedir dinero no critico pero tampoco respaldo esas cosas porque creo que cada uno de nosotros debe ser responsable si somos responsables de nuestra vida también debemos debemos ser responsables de nuestros últimos momentos en la tierra y que sea una despedida justa y una despedida bonita y que todo el mundo tenga derecho a morir con 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 humildad en el sentido de que sea recordado pero que también sea digno su despedida no a último momento recogiendo dinero para ver qué vamos a hacer con claudia cuando se muera no no estoy de acuerdo es una una apreciación con todo respeto y por eso apoyo los planes de la señora pérez que se ha anunciado con nosotros todo este mes hoy termina sus anuncios con nosotros pero quiero dejarles el teléfono para que ustedes lo consideren y más adelante si les parece ustedes puedan hacerlo planes funerarios entonces para siete personas aunque vivas acá en eeuu puedes escoger esos otros seis en tus países estás en 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 puerto rico en donde tú estés puedes agregarlos y obviamente entre todos pagan 50 dólares que no les quedan creo que ni 9 dólares a cada uno por mes que es súper barato y te da esa tranquilidad de que partes de este mundo caramba que nos va a tocar a cualquiera en cualquier momento y ya la familia no tiene que lidiar con el dolor de la pérdida sino ah bueno me dejó aquí todo organizadito vamos a ver entonces qué es lo que le corresponde recuerden que assure for life no te está dando en estos planes funerarios dinero porque esas otras cosas son otro tipo de servicios ellos están dando servicio el hecho de que puedas morir y saber que tienes un funeral eso es lo que está cubriendo este plan de 50 dólares para siete personas discúlpenme que me tome el tiempo hoy es nuestro último día con assure for life por este mes y quiero dejar bien en claro cómo funcionan ellos porque los estoy apoyando con mucho gusto acá desde nuestro programa ellos pagan por menos pero yo hoy les estoy dando una una cómo se dice eso una una siembrita más estoy dándoles un apoyo más entonces el teléfono de la señora pérez 954-512-3266 gracias por la confianza por haber estado con nosotros acá en el programa 954-512-3266 si en cualquier momento de este año se te ocurre hacer el plan y se te perdió el teléfono me buscas y yo con mucho gusto te lo voy a repasar y por otro lado estamos también patrocinados por obama care hispano 1-888-978-5420 de ellos estaremos hablando un poquitico más adelante pero bueno vamos a ver qué dice la palabra de hoy escrita en filipenses 2 17 y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y el servicio que proceden de su fe me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de la fe me alegro y comparto con ustedes mi alegría esta es una porción de la palabra que la voy a buscar en reina valera que creo que la vamos a entender todos mejor déjame pasarla aquí esto es una maravilla verdad estas aplicaciones que te permiten cambiarte de cambiar el versículo a diferentes tipos de biblia que hay traducciones dice la traducción reina valera y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y era obviamente un escrito para la iglesia de filipenses y donde nos deja saber ese hermoso sacrificio de vivir nosotros en fe y saber que nos podemos regocijar cuando las personas obviamente están pasando alguna tribulación alguna alguna angustia algún problema pero sabemos que en quién están confiando eso nos da gozo saber que una persona aunque esté pasando una tribulación podemos tener el descanso y la tranquilidad de que esa persona que está pasando un sacrificio está pasando un momento de dificultad sabemos en quién está confiando y sobre quién está su vida pues construida no y esperamos que esa respuesta sea que está construida sobre nuestro dios hermoso siete de la mañana con trece minutos siete trece vamos a orar hoy hay muchos temas para hablar en nuestro programa recuerden también visitar nuestro blog estamos como claudia pinzón sirve a nuestra comunidad y allí tenemos noticias distribución de mercados donde puedes buscar alimentos en todo el país pero especialmente florida porque nosotros trabajamos para florida pero igual si ustedes tienen algunos lugares organizaciones no profe que están ayudando en otras ciudades o países pasen la información porque finalmente queremos que nuestro blog sea internacional que mucha gente se pueda beneficiar no solamente los que viven en florida por eso tenemos más información de florida porque es lo que más nos llega pero la verdad que siempre que llegue alguna cosa internacional sería yo la primera en ponerlo en nuestro grupo así que por favor compartan con nosotros oportunidades de trabajo ferias de salud en donde ponerse la vacuna si conoces allí en tu ciudad donde vives compártelo para que yo pueda también ayudar a otras personas que están quizás buscando toda esa información saluditos hasta ahora para todos los cumpleañeros si naciste en un día como hoy pues feliz cumpleaños si cumples mañana o el domingo desde ya te felicitamos y también tengo un ramillete aquí de chicas para saludar nora ramírez marixa ortiz mercado olguita lucía vallego el si orozco e hice la piedra les mando un fuerte abrazo hasta ahora y pues gracias por compartir con nosotros este tiempo omete pelulu entra desde españa hasta ahora para darnos un saludito dice buenas tardes y por supuesto tenemos oyentes desde grecia latinoamérica y obviamente acá en los eeuu así que bueno nada oremos para que podamos seguir avanzando dios mío te doy gracias por este nuevo día gracias porque ya llegó el fin de semana porque podemos ya estar conectados primero contigo mi dios y también con ovm radio gracias por este tiempo hermoso que nos permites tener diariamente gracias porque aunque somos un programa de radio en una estación cristiana tenemos unos minutos que siempre queremos entregar a ti primero antes de hablar de cualquier otra cosa de noticias o de cualquier otro tema queremos entregar nuestro día en oración y es lo que hacemos diariamente en este espacio oramos los unos por los otros las necesidades de cada uno de nosotros pues son muy importantes no no importa si mi problema es menor que el de otra persona pero es mi problema es mi situación que quizás me está agobiando y señor te damos gracias porque acá en nuestro programa podemos levantarnos los brazos los unos a los otros interceder y descansar en ti porque finalmente oramos y esperamos en tu respuesta gracias 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 por enseñarnos a orar gracias por motivarnos dios mío a través de tu propia palabra a que tengamos este tiempo de devoción este tiempo de oración de poder buscar tu rostro también de poder escuchar tu voz y poder ser obedientes a a lo que tú nos estás mandando hacer para este día señor queremos ser personas dirigentes poder ser personas sabias personas que podemos realmente escuchar tu palabra y ponerla en práctica no queremos ser solamente oídores de la palabra sino hacedores y que también se combine la oración con la acción así que ayúdanos de todo corazón te lo pedimos a poner en práctica todo lo que aprendemos para ayudar al prójimo para ayudar a nuestros seres queridos para seguir creciendo nosotros como personas como hijos de dios señor queremos que sigas ayudando trabaja con nosotros con nuestro carácter con nuestro orgullo con nuestra inmadurez en muchas áreas señor oramos para que seamos personas pues de acuerdo a tu propósito ayúdanos a encontrar el propósito aquí en la tierra a veces hay personas que pasan los días y no saben realmente cuál es el propósito de estar aquí o qué esperas tú de ellos y bueno tú tienes una misión para cada uno de nosotros así que te pedimos que los que aún todavía no saben que cuál es su mensaje cuál es el propósito que tú les estás mandando puedan hoy sentir esa conexión contigo y buscar esa respuesta y poder encaminar sus días y su vida hacer lo correcto lo que tú espera de cada uno de nosotros gracias padre porque no estamos acá de vacaciones ni de paso tenemos unas responsabilidades que nos has entregado no solamente en nuestra vida humana con nuestra familia hijos nietos esposos mascotas con nuestras profesiones trabajos sino también en nuestro campo espiritual tú quieres así que nosotros hagamos cosas aquí en la tierra entonces ayúdanos a entender qué es lo que tú necesitas en qué te podemos servir cómo podemos ser aliados tuyos y ser esos obreros que tanto se necesitan para la obra de dios señor quita de nosotros de pronto la pereza la falta de interés en las muchas ocupaciones que tenemos en otras cosas y permite que pongamos prioridad en las cosas espirituales que finalmente son las que más van a permanecer aquí en la tierra todas las cosas pasarán pero tu palabra nunca pasará y estaremos contigo si tú lo permites por una eternidad así que ayúdanos a entender esto ya trabajar más en nuestro corazón en nuestro espíritu en nuestra vida espiritual gracias te damos por eso gracias por nuestro programa gracias por cada persona que aquí se conecta señor desde cualquier rincón donde estén desde cualquier casa desde cualquier oficina desde cualquier carro señor desde cualquier lugar donde nuestros oyentes se conectan bendícelos tú conoces sus necesidades tú sabes lo que ellos están pasando tú sabes si aquí hay alguien que está sufriendo si hay alguien que está triste deprimido tú sabes todo padre tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar y por eso te damos gracias porque sabemos que podemos contar contigo todos los días de nuestra vida 24 horas 7 días a la semana gracias 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 por tu apoyo por tu amor por tu misericordia que es nueva cada mañana muchísimas gracias entregamos el resto de este día en tus manos queremos descansar y confiar en ti y ponemos delante de ti todas estas peticiones sabiendo que en tu tiempo perfecto tú responderás a cada una de ellas en el nombre de jesús gracias por nuestras familias gracias por nuestros niños gracias por nuestras finanzas por nuestros trabajos gracias por nuestros negocios por nuestros ministerios para los que trabajamos para ti gracias dios mío gracias porque entregamos a todos los que hoy van para alguna cita importante de trabajo todos los que hoy tienen alguna cita importante médica para los que tienen una cita importante de inmigración los que están solucionando documentos papeles señor toda esta parte migratoria oramos por cada persona que está en trámites en este momento oramos también por todos los inmigrantes señor todos los migrantes que andan desde diferentes rincones de centroamérica viniendo para eeuu oramos por ellos por los que están en la frontera con méxico oramos por todos los que estamos afectados de una u otra manera por la pandemia señor seguimos dando gracias de que la pandemia poco a poco se vaya disminuyendo la cantidad de hospitalizaciones y también de personas que pierdan la vida te lo pedimos con todo el corazón permite que más y más y más rápido se sigan distribuyendo estas vacunas cada vez más y más aprueben estas vacunas más efectivas y que definitivamente mucha parte de la humanidad logre vacunarse porque eso va a permitir que esta pandemia pueda frenarse señor permite que esas vacunas lleguen y no solamente para las personas adultas o que trabajan entre con personas mayores o con niños sino que todos nosotros tengamos acceso a esas vacunas y la lo podamos hacer de una manera voluntaria también oramos por nuestros países de latinoamérica para que toda esa corrupción todo ese robo todo ese desorden que arman con estas vacunas señor pueda ser controlado y la verdad las vacunas lleguen a la humanidad y a la población que tanto lo necesita en américa latina te lo pedimos con todo nuestro corazón señor gracias 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 porque tú nos estás ayudando en medio de esta situación tan difícil que hemos vivido en este último año gracias oramos por los que están de luto por todos los que han perdido a sus seres queridos no solamente en la pandemia sino porque han perdido a sus seres queridos en accidentes en enfermedades oramos por todos los que están de luto te pedimos con todo nuestro corazón que calientes el corazón de cada uno de ellos y que les des ánimo para seguir adelante oramos por todos los que están deprimidos los que tienen ataques de ansiedad y pánico no pueden dormir tienen pensamientos suicidas dios mío ayúdalos te lo pedimos con todo nuestro corazón y a nosotros danos sabiduría si tenemos cerca a alguien que está pasando esos ataques de depresión también te lo pedimos con todo el corazón y abrimos esta cadena de oración presentando a andrea que está allí en miami en una en un tratamiento ya para este cáncer que está batallando gracias por andrea por maría fernanda su hermana las mantenemos en cadena de oración a ellas y a toda su familia en este proceso difícil también oramos por mike acá en eeuu que tiene kobe ha disminuido la cantidad de personas por las que orábamos por kobe y damos gracias a ti señor también oramos por la salud de héctor alarcón de juan felipe montoya de roberto que pide la salud de sus ojitos oramos por eusebio ortiz quien está muy triste por la muerte de su padre en enero señor y obviamente él ha estado muy deprimido con pensamientos suicidas su papá era su amigo su compañero de trabajo era su su compinche como decimos por acá y él está muy triste no se ha podido recuperar obviamente de la muerte de su papá que se lo mataron y nosotros estamos orando ahora por la vida de eusebio por su corazón para que tú quites de él cualquier pensamiento suicida cualquier pensamiento negativo y él pueda entregar ese dolor a ti y pueda recuperarse poco a poco sabemos que no es fácil pero oramos por él y por todos los que están sufriendo en este momento gracias papito dios por escuchar nuestra oración oramos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén una oportunidad bonita la que dios nos regala al poder orar los unos por los otros y también estaba meditando en este momento en este caso de eusebio debe ser muy triste cuando estás tan unido a tu papá o a tu mamá y de un momento a otro y parten de una manera trágica en el caso de eusebio mataron a su padre ellos eran pescadores trabajaban juntos se la pasaban todo el día unidos en trabajo en amistad aparte del lazo de paternidad que había entre ellos tenían una linda relación y le mataron a su papá y ahora su hijo sufre terriblemente está muy deprimido y sus pensamientos de suicidio pues están cada vez brotando más y es preocupante gracias doy a su prima que se comunicó anoche conmigo y me dejó saber esta situación están preocupados en la familia y por supuesto estaremos en cadena de oración permanente por eusebio para que él se pueda recuperar hay hay golpes en la vida que tardan en en sanar en en que uno se pueda recuperar pero no hay nada imposible para dios así que ayúdenme a saludar a eusebio esta mañana denle mensajes de ánimo y bueno ayúdenme a orar cada vez que tengamos este tiempo de oración lo presentaremos a él y a todos los que están deprimidos y están pasando estos momentos como de angustia y no quieren vivir más y creen que la manera más fácil de cortarla es cortar la vida es la manera más fácil de pronto para ellos de de parar con el dolor y el sufrimiento pero realmente van a causar más dolor a la familia así que oremos por todos los que están deprimidos y afectados de una u otra manera en estos tiempos a beneficio de los que van llegando hasta ahora nuestra palabra de hoy está en filipenses 2 17 para los que lo quieran leer pues ahí lo dejamos para compartirlo más adelante obviamente estaremos compartiendo otras notas acá en nuestro programa y tendremos al final en nuestro segmentito el reto del día a cargo de nuestra cabulla giraldo desde bogotá colombia en juliana torrico dice cuídalo mi señor da paz a su alma y guíalo por caminos de bien palabras sabias de en juliana desde perú muchísimas gracias por tu saludo mayra maquera dice que dios tome control en la vida de eusebio en cristo fuerte soy así es la palabra nos enseña que cuando nosotros somos débiles dios se hace fuerte en nosotros así que no hay ninguna debilidad que dios no no pueda superar en nosotros así que vamos a creer que así va a ser abracitos para todos cabullita ya está conectada claudia ladrón de que vara ya está conectada maría romero a quien le mandamos un fuerte abrazo ella dice también buenos días vamos a ver quienes están temprano por acá doris sandoval cómo estás cómo amaneciste brenda landreo desde miami armando y mile frías desde pembroke pines dice buenos días bendiciones desde envenecer el spa de nuestro salón de belleza allí en pembroke pines sandrita la con bienvenida también está por acá con nosotros nuestra amadísima ninfa pantoja quien dice un saludo muy especial maría maquera un saludo muy especial saludos a tu nieta y a la enfermera muchas bendiciones dice por acá un saludo interno ninfa pantoja gracias por ayudarnos acá en nuestro voluntariado gloria espinoza dice mi bella princesa de dios qué bueno que estás aquí saludando a sus amigos una de las oyentes que más comparte nuestro programa es precisamente ninfa ella le pasa esta página a raimundo y todo el mundo como dicen y de verdad que me ha atraído mucho mucha audiencia y gracias ninfita dios te bendiga así que saludamos a todos los que vienen de parte de ninfa pantoja la mejor realtor de miami un abrazo para ti también está por acá mafe maria fernanda peña acabamos de orar por ti por tu hermanita ya te hemos saludado anteriormente en el programa y seguimos confiando que dios tiene control de la vida de tu hermana y de la compañía que tú estás dando a ella la verdad que es una una bendición poder estar al lado de tu hermana ayudarla a cuidar animarla hablar con ella orar juntas porque no compartir el tiempo como lo estás haciendo te felicito de verdad de verdad porque has dejado tu familia por un momento para ir acompañar a tu hermana y apoyarla en este proceso de cáncer tan difícil para ella y para su familia claudita ladrón de que vara gracias también por estar acá con nosotros margarita espina también está por acá en norma cabañas desde córdoba argentina marleny castañeda desde miami también dice felicidades a los cumpleaños mayra maqueira rosaura porras o metepe lulu desde españa está con nosotros digna emirita desde la isla de creta en grecia dice que saludos a claudita ya todo bm radio también norita ramírez pilar espinoza en mafer maldonado gloria espinoza dice de acuerdo claudita es dar santa sepultura como debe ser por el amor que se le tiene a nuestros seres queridos ella se refiere a los planes funerales de los cuales hablé al comienzo el luis aventura un abrazo ya dirá cecilia lópez dice buenos días dios te bendiga también está sandra susana quien dice hola claudita buenos días llegó el viernes que tengas un feliz fin de semana te mando un disney abrazo porque ella está en orlando florida entonces ya el abrazo viene desde disney en mayra maqueira olga orellana dilcia estrada un abrazo a dilcia liliana carranza también está con nosotros judy reinoso que dice buenos días desde miami quien más celaya lópez dice buenos días bendecido viernes feliz semana quien más se la quita ya la salud de mabel bello y también está nuestra barbie desde que el coral desde que el coral que es un sitio preciosísimo mandamos un saludo a toda la gente que vive en esa área de la florida que es como mucho más tranquila que nuestro alborotado miami también dice cabullita girando mis oraciones por andrea y también está por acá saludándose a rosemary ardila también conectada en este momento claudita ladrón está dando palabras de apoyo a eusebio quien tiene pensamientos suicidas él se quiere quitar la vida porque le mataron a su papá vamos a estar orando obviamente por toda esta situación y que ese dolor logre ser un poco aliviado de parte por supuesto de nuestro dios y bueno una oportunidad de trabajo está ahora ya que entró y antes de que se me pierda acá mi mensaje desde beneserger spa and salón allí en pembroke pines este salón de belleza está buscando una manicurista manicurista que quiera rentar un espacio allí en el salón para hacer las uñas uñas acrílicas uñas regulares para hacer los manicures bueno todo este trabajo tan lindo que hacen ellas si conoces alguna manicurista que no tiene en este momento trabajo déjenle saber que en pembroke pines están rentando un espacio citó es una gente hermosa la familia de verdad son oyentes míos por tiempo recomendado totalmente para que una persona pueda trabajar desde allí el teléfono rápidamente para hablar con mil y siete ocho seis tres nueve nueve cincuenta y ocho treinta y siete siete ocho seis tres nueve nueve cincuenta y ocho treinta y siete preguntar por mil y también está adri sierra y jose luis medina también le mandamos un saludo que está por acá conectado vamos a hablar un poquito y rápidamente una pequeña reflexión sobre lo que piensa dios respecto a la idolatría lo hemos hablado en otros programas y la misión de nuestro programa es aprender a vivir un día a la vez esa es la misión que tiene este programa que cada día vivamos el hoy hoy tenemos este día vamos a tener cosas bonitas cosas no tan bonitas todos nos levantamos con la misma esperanza de tener un buen día pero en el día pueden pasar muchas cosas podemos tener buenas noticias podemos tener noticias no tan tan buenas nos podemos sentir enfermitos podemos enterarnos de alguna noticia que nos afecte pero nosotros sabemos a quién recurrir y hemos aprendido que la mejor persona a quien nosotros podemos recurrir en tiempo bueno o malo es a nuestro dios porque finalmente dios conoce nuestra vida conoce cómo somos y nos va a dar de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesitamos lastimosamente hay personas que se han acostumbrado no a buscar a dios sino se van buscando a dios pero entre las ramas es como si tú sabes que va que tienes una conexión directa con tu padre o con tu mamá pero no hablas con ellos sino te vas directo por te vas buscándolo por otras ramas te vas por allá por una prima lejana o te vas por allá hablar con una amiga de tu mamá o te vas por allá hablar con un compadre o te vas a hablar con un tío cuando tienes una relación directa con tu papá y tu mamá tú puedes hablar directamente con ellos la idolatría lo que busca es que tú no pongas tu mirada en dios sino en otras cosas en otros seres en otros bueno hay de todo porque hay de todo desde santos hasta imágenes de todo tipo colgandejos cuarsos la gente se amarra de todo en las manos que para la suerte que para alejar las malas vibras etcétera pero poco después y esto ya es parte de lo que dice la historia poco después de que dios sacó al pueblo de israel de egipto se reunió con ellos en el monte de sinai y les dio los 10 mandamientos de una manera escrita incluidos los dos primeros mandamientos acerca de no adorar a otros dioses y no hacer ídolos esto es parte de los mandamientos que dios nos ha dejado si tú nunca los has leído yo te invito a que en algún momentico de tu día busque los 10 mandamientos pon en google los 10 mandamientos y vas a encontrarte que parte de los mandamientos de lo que dios recomienda es no adorar a otros dioses no adorar a otros dioses y no hacerlo porque dios no le gusta obviamente a dios no le gusta tú estás ofendiendo a dios esto lo puedes encontrar en éxodo 20 del 2 al 6 que por tiempo no lo podemos leer y en respuesta el pueblo prometió hacer todo lo que se les había ordenado y vivir como su pueblo pero luego cuando moisés subió al monte por casi seis semanas el pueblo se le olvidó lo que había aprendido se le olvidó lo que dios había recomendado y que creen que hicieron todo lo contrario a lo que dios había dicho apenas moisés se empezó a tardar y el pueblo empezó a preguntarse mire qué le pasó a moisés que no ha vuelto alguien sabe de mos moisés dónde está moisés pues bajo esa presión como multitud el señor arón hizo un becerro de oro y condujo al pueblo a hacer sacrificios delante de él y adorar a ese becerro de oro tanto el señor o sea dios como moisés se indignaron por la rapidez con que el pueblo se alejó de dios para adorar a otros ídolos y eso nos pasa en la vida actual no tenemos que hablar de los tiempos de moisés en este tiempo cuando sabemos que dios es un dios de milagros cuando sabemos que dios sana que dios restaura que dios levanta hemos hablado y oído tantos testimonios la gente sigue buscando otros dioses sigue buscando otros ídolos sigue buscando su fe en otras cosas en el horóscopo en la leída de las manos en la leída del chocolate de las cartas están siempre como con esa inquietud de saber el más allá leen los planetas las cartas astrales por mencionar algunas cosas pero miren la reacción de dios dios no dijo ay qué bueno qué inteligentes que moisés se fue los dejó solos por un momento por unos meses y ellos se quedaron orando y buscando de dios como se les enseñó y como decía el mandamiento que acababan de leer no no lo hicieron hicieron todo lo contrario apenas se descuidó moisés y los dejó solos ellos dijeron no este moisés ya no va a volver tenemos que adorar a alguien a quien vamos a adorar bueno hagamos este becerro en oro y adorémoslo a él cuántas personas no tienen un becerro de oro en la casa pero tienen una estatua tienen una imagen tienen un santo tienen no sé lo que tú creas porque no estoy en tu cabeza mucha gente lo hace por tradición por cultura les han enseñado toda la vida que la magia negra es lo mejor que la magia blanca lo mejor y la gente crece en esa cultura y lo hace porque tienen ignorancia no conocen pero una vez uno conoce lo que piensa dios la palabra dice que nos quitan esas vendas de los ojos y podemos ver claramente entonces si a ti no se te ha caído la venda del ojo hay que pedirle a dios que te quite esa venda para que tú puedas ver lo que dios te está hablando el día de hoy tú puedas escuchar y decir ahora entiendo mi vida dependes de dios no depende de un santo o de una imagen o de un aparato o de una cosa porque dime tú el cuarzo que va a ser el cuarzo te va a sacar del cobit no me digas eso porque eso no es verdad eso no es cierto eso son cosas que nos han enseñado toda la vida pero eso no es verdad sin embargo la idolatría era una tentación en la que el pueblo de dios caía muy a menudo la historia de los reyes de israel y judá está está precisamente llevada a muchos de ellos por periodos de idolatría que incluyen los actos escandalosos que algunos de los reyes llevaron a su pueblo a cometer en la adoración de estos dioses esa infidelidad era el énfasis recurrente de los profetas que dios envió para llamar al pueblo a volverse a él y a menudo en medio de esos llamados el reavivamiento y la reforma también hubo llamados para un mejor trato hacia los pobres los necesitados y los indefensos entre ellos la tendencia humana es asemejarnos a aquello que adoramos o en lo que nos enfocamos por lo tanto era natural la preocupación por los demás y por la justicia pero cuando el pueblo de dios dejaba de adorar a dios entonces se enfocaban en otras cosas y lastimosamente dios dice en su palabra que nosotros pues vamos a buscar otras consecuencias cuando estamos haciendo lo opuesto a lo que él espera si yo no estoy prestando atención ando adorando a otros dioses no estoy conectada con mi dios mi creador que finalmente es el que me puede ayudar en cualquier problema sino ando distraída pues entonces obviamente va a ser muy difícil que dios se pueda manifestar en tu vida al elegir otros dioses el pueblo cambiaba su actitud en muchas cosas en la forma incluso que trataban a los demás si hubieran sido fieles a dios se habrían podido compartir su preocupación por los necesitados que les rodeaban para cerrar tres puntos que por favor nosotros reflejemos a dios no necesitamos estar predicando todo el día simplemente el hecho de tus acciones muestran en quien tú crees punto número dos que podamos huir de la tentación siempre va a haber tentación recuerden que las cosas que no son buenas para nosotros no se presentan de una manera desagradable todo lo contrario las tentaciones siempre se van a presentar como miel como para que las personas caigan y queden ahí pegadas porque porque así es el enemigo el enemigo está interesado en que tú no busques a dios en distraer tu mirada y punto número tres que podamos obedecer esos mandamientos de dios que hoy incluyen a no adorar a otros dioses ajenos así que bueno yo creo que cada uno de nosotros no ya somos adultos acá todos los que escuchamos el programa sabemos en dónde está nuestra confianza examinémonos un poquitico hoy examinémonos cómo reaccionas tú cuando tienes un problema a quién acudes al tarot acudes a una imagen o realmente acudes a dios que es el dueño de tu vida y la vida de todos los demás o sea que dios es el que va a disponer sobre nosotros él es el que sana a los enfermos él es el que levanta al que no tiene fuerzas dice su palabra que dios nos quiere llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria entonces no retrocedamos como los cangrejos avancemos porque la victoria está delante de nosotros no atrás deja de hacer cosas que hacían tus antepasados que hacían tus abuelos que hacían tus padres si tus padres leían las cartas del tarot la carta astral eran ellos y eso ya no es problema tuyo no cargues eso ni lo lleves a tu generación que está adelante porque si tú le transmites eso a tus nietos y a tus hijos pequeños entonces ellos no van a aprender a confiar en dios finalmente pero si ellos ven a una mamá que no es una mamá espíritu flautica sino una mamá que tiene un tiempo para orar una mamá que tiene su cabeza bien puesta entonces esos hijos van a seguir tu ejemplo cerramos el tema por supuesto nos pudiéramos quedar acá hablando de esto muchísimo porque hay mucha tela para cortar pero les dejo esa esa enseñanza de esta pequeña reflexión que yo también la tomo en práctica para mí yo doy gracias que yo nunca fui de las de leerse la carta por allá habría ido una o dos veces en mi juventud pero nunca fui persona de estar leyéndome las cartas y el tarot y a ver qué dice el planeta incluso hace muchísimo tiempo pero les estoy hablando más de yo creo que 25 años que dejé de buscar el horóscopo yo definitivamente no creo en el horóscopo las personas que escriben el horóscopo son personas como tú y yo súper carnales y súper pecadoras también y súper humanas entonces qué me voy a poner yo a esperar a ver qué le dicen a mi signo sagitario y si me dicen que me va a ir como en feria entonces me voy a programar a que me va a ir mal y no dios no quiere eso entonces de paso les dejo pues esta información yo no creo en el horóscopo a mí me pregunta a veces la gente qué signo eres obviamente sé que signo soy porque toda la vida me dijeron que soy sagitario pero que yo me rí mi vida sea dirigida por lo que una persona sale en la tele o en una revista que diga sagitario tienes que hacer esto y aquello olvídense de eso yo no como cuento y saben por qué no como cuento porque yo conocí en persona cuando trabajaba en caracol al señor walter mercado que descansa en paz y este señor leía el horóscopo en esa época para caracol que nos uníamos nos enlazábamos con colombia y yo me acuerdo que él tomaba revistas viejas un poco de revistas por allá que traía que nosotros en producción mirábamos después viejísimas es como ahorita miren el mejor ejemplo el mejor ejemplo y díganme si no es una ridiculez esto es que los seres humanos yo no sé a veces que tenemos en la cabeza pareciera que tuviéramos acerrín en vez de nuestras neuronas puestas en la cabeza tú cómo puedes tú creer que la gente sigue creyendo y leyendo los horóscopos de walter mercado que ya se murió o sea en qué cabeza cabe que siguen los vídeos y sigue saliendo walter mercado y sigue hablando cosas que ni existen porque es que ya no existe y que hemos aprendido los muertos que los muertos no sienten no hablan no piensan el muerto es muerto la palabra lo compara con una persona cuando está dormida y que yo sepa tú dormido no vas a salir a trabajar ni hacer otras cosas estás dormido entonces por favor yo veía al señor walter mercado en esa época en caracol miami estoy hablando de miami que él tomaba esos horóscopos de esas revistas reviejas y los leía como si fueran hoy y nosotros estábamos grabándole a él los segmentos y yo decía oye verdad que la gente si es bien hay un dicho por ahí que dices bien taruga bien taruga es que de verdad no no piensan y él leía que piscis y que acuario y que no sé qué más cosas y después se reía porque él sabía que eso era mentira entonces dime tú si tu vida solamente depende de lo que te diga un brujo o lo que te diga una persona de estas la palabra es bien clara la palabra dice escuchen bien ni los adivinadores ni los que consultan las cartas ni los que hacen magia entrarán al reino de dios punto y coma ahí no hay nada que hacer punto final ni siquiera punto y coma punto final dios dice muy claro en su palabra que si tú adoras a otros dioses lees las cartas lees las manos buscas el tarot cartas astrales todas esas personas que hacen ese trabajo porque se encargan de trabajar en eso acá también hay brujos acá uno va por la calle principal de little rock y hay un local y dice lectura de manos no sé cuántas horas y la gente entra y paga para que le lean mentiras porque es lo único que saben hacer mentir y engañar a la gente y sacarle su plática que detrás de que no tenemos entonces la gastamos para que no le dan la suerte no recordemos que la vida de nosotros está en manos de dios ese dios dios es el dueño de tu vida dios sabe el día que tú naciste el día que vas a morir de qué te vas a morir él sabe cuántos pelos tienes si te ibas a hacer calvo si no ibas a hacer calvo dios sabe tu vida de punta a punta para que te pongas a consultar a otras personas que no tienen ni idea y que son humanos como tú y yo y que obviamente le pegan a una y otra no porque si te dicen hay dos personas en tu vida pensándote un moreno y un rubio por lo general uno tiene una persona clara y oscura en la vida si o no no es muy difícil adivinar eso pero bueno desafortunadamente la gente a veces lo hace por falta de conocimiento pero yo creo que acá en este programa llevamos dos años enseñando lo que dice la palabra y ya si tú lo quieres seguir haciendo es como dice rosita pin que le mando un saludo hasta carolinas del norte es seguir atado y llevando una cadena contigo o sea si tú quieres vivir así amarrado y atado entonces pues seguiremos orando por ti pero la verdad hay que hablarla como es cierro el tema totalmente porque se nos va el programa hablando de esto que como les digo tiene mucha tela que cortar pero quiero hablar en este momento de que ya comenzaron las inscripciones en el mercado de seguros de la salud esta es una gran oportunidad para adquirir tu seguro de salud o cambiar el seguro que tienes actualmente y obama care hispano te ofrece toda la ayuda necesaria para que puedas adquirir tu seguro médico comunícate a nivel nacional gratis al 1-888-978-5420 para que tengas una cotización y toda la información necesaria para adquirir tu seguro médico existen planes de seguros con pagos mensuales desde 0 dólares al mes y cobertura para toda la familia obama care hispano 1-888-978-5420 no dejes pasar la oportunidad de proteger tu salud y la salud de tu familia 1-888-978-5420 obama care hispano seguro de salud en tu idioma gracias a nuestros clientes patrocinadores que están con nosotros dejándonos por supuesto toda esta buenísima información vamos a ver rápidamente una vuelta aquí a los titulares que está pasando en el mundo mientras tú y yo dormíamos dice por acá en política que el senado determina que no se puede incluir aumento de salario mínimo en el paquete de ayuda del presidente joe biden están mirando si suben el salario de 10 a 15 dólares pero todavía no se logran poner de acuerdo en otras informaciones de eeuu bombardea en siria instalaciones usadas por grupos de milicias respaldadas por irán en otros titulares porque persiste el racismo hacia los afro latinos dentro de la comunidad hispana la cámara baja aprueba el proyecto de ley de igualdad es noticia la cantante lady gaga no sé si ustedes vieron el vídeo pero la verdad que es impresionante lady gaga está en roma grabando está en una parte de su trabajo de su carrera y como cualquier persona cuando tiene que viajar encarga sus perritos para que una persona se los cuide los alimente los camine etcétera ayer como me imagino muchísimas veces esta persona salió con los perros de lady gaga que no son cualquier perro son dos pitbull franceses y salió a caminar con ellos y de repente se ve claramente en el vídeo cuando para un carro de ese carro se bajan dos personas una toma los perros y el otro decide pegarle dos disparos al muchacho que estaba caminando estos perros desafortunadamente uno de los tiros cayó en el cuello otro en la espalda y en el vídeo se ve impresionante y se escucha los lamentos y los la angustia de esta persona a la que le robaron estos perros se hablan varias versiones se habla de que secuestraron los perros de lady gaga se habla de que lo robaron sin saber que eran los perros de lady gaga en fin lo que haya sido el punto es que esta persona que fue herida está recuperándose gracias a dios en un hospital y obviamente el trauma va a ser para toda la vida porque quién te vas tú a imaginar que tú sales a caminar unos perros que ni son tuyos y vengan unos ladrones y te peguen un tiro para robarte los perros este esto ha sido un golpe muy fuerte para la familia del muchacho que quedó herido y también para lady gaga que está ofreciendo nada más y nada menos que medio millón de dólares se le devuelven los perritos robados 500 mil dólares ofrece lady gaga para que le devuelvan sus dos perros que los ama con todo el corazón acá pues mucha gente dice wow 500 mil dólares por dos perros bueno pero es que quizás tú no tienes mascotas y no amas nunca has tenido un perro o un gato un loro un pajarito pero los que tenemos mascotas nos llegan a robar nuestro perro no se llega a perder nuestro gato se lo lleva a otro vecino eso duele mucho entonces imagínate para ella no sé cuántos años tendría con sus perros se nota que son perros súper finos y estos ladrones sabrá sabrá dios qué van a hacer con los perros porque fuera que se lo fueran a robar para cuidarlos y darles amor pero seguramente los van a vender quién sabe por cuánto y el daño tan grande que le están haciendo a la persona entonces 500 mil dólares mira si ella los puede pagar bendito dios porque son dos perros bien costosos y no lo que representan los perros como raza sino el dolor para la persona que le han quitado sus mascotas así que pobrecita lady gaga esperamos que esos perritos aparezcan sanos y salvos ahora si los ladrones no sabían que eran de lady gaga imagínense la plata que van a pedir para que es para devolverlos pero bueno ahí están 500 mil dólares de recompensa vamos a ver en qué termina esta historia triste la verdad que impresionante el vídeo que se hizo viral donde se ve el muchacho en el piso gritando con una angustia además del dolor de dos balas que le dieron o sea dos tiros tremenda la inseguridad de verdad en otra información hay estudiantes hoy que regresan a las aulas en nueva york un abrazo para todos los estudiantes que están tan felices de que por fin nos dejaron ir a la escuela ya que la pandemia ha venido bajando en nueva york también y han decidido abrir las escuelas para que los muchachos regresen a clases presenciales así que tenemos que mantener y orar muchísimo a todas estas personas para que les vaya bien los maestros los niños no se contagien ya muchos de ellos están vacunados los maestros y sabemos que va a haber muchísimo más control y en otra información se recuerden que les conté que el famoso golfista en tiger woods tuvo un accidente de tráfico bueno él fue operado de sus dos piernas uno de sus tobillos prácticamente quedó totalmente desbaratado tuvo que haber sido trasladado a otro hospital en los ángeles y allí dicen que está consciente y se recupera gracias a dios estamos bien pendientes de la recuperación por supuesto que va a tener este gran golfista que por cierto pues tuvo este accidente según dicen las autoridades no iba bebiendo ni estaba bajo ningún efecto de ninguna medicina pudo haber sido la velocidad en que venía según las personas que viven en esa área de los ángeles dicen que hay bajadas muy empinadas donde los carros pueden llegar a tomar hasta 80 millas por hora en velocidad un descuido una mirada del celular no sé qué habrá producido esto para que él se haya salido de la carretera y haya quedado pues como ustedes encontraron y vieron en las imágenes el carro se salvó de milagro y estamos avanzando en nuestra programación quiero hoy hablar un poquito acerca de tema de un tema importantísimo de la salud que tiene que ver con el mareo y el vértigo vamos a cambiar totalmente el tema porque he conocido muchas personas que sufren de vértigo a mí una vez en mi vida solamente me dio vértigo y de verdad que es una sensación horrible te vas a levantar y no te puedes quedar derecho te vas de medio lado o sea se te pierde ese nivel es el líquido que tenemos allí en el oído que mantiene nivelado que tú puedas caminar derecho ese líquido se mueve o se baja y obviamente te hace perder el equilibrio pero es terrible es terrible le mandamos un abrazo a todas las personas que sufren de vértigo que sufren de mareos constantes bueno cuando se siente mareado hay una sensación que te puedes sentir de pronto aturdido confundido desorientado se siente que de pronto la habitación está dando vueltas y tú estás quieto pero la habitación del cuarto donde estás todo se mueve a tu alrededor y esto obviamente produce el vértigo ambas sensaciones pueden hacerte perder el equilibrio el mareo puede tener muchas causas diferentes una caída brusca de la presión arterial por ejemplo una persona cuando está deshidratada puede sentir mareo puede hacer que te sientas como cansado muchas personas se sienten mareadas y se levantan demasiado rápido creo que a todos nos ha pasado que estamos agachados nos levantamos rápido y como uy déjame ver como de dónde me tengo porque se me va el mundo eso puede pasar también medicinas pueden causar mareos o problemas en el oído la sinusitis personas que tienen todo sus posas nasales llenas de moco estas este moco allí les produce todo este este mareo terrible también a veces el mareo puede ser un síntoma de otras enfermedades a medida que las personas envejecen pueden tener más problemas de salud tomar más medicinas y de un momento a otro tener más esos propensos mareos y también el orden del equilibrio por lo general los mareos se mejoran por sí mismos o se tratan fácilmente si sientes mareos con frecuencia debes consultar a tu médico y sabemos que para el vértigo también hoy día hay buenos tratamientos que te pueden incluso ayudar a salir de toda esta situación tan horrible que sentirse mareado o que no puedes tener equilibrio y hoy viernes quiero contarles una noticia que vamos a ampliar la próxima semana se acerca la semana santa increíble que ya estamos hablando de que se acerca la semana santa pero va a haber un largo metraje que va a presentar la compañía discovery y esa va a ser antes de la semana santa y se llama resurrección de los productores de la serie en la biblia llega la mayor historia de esperanza jamás contada resurrección se estrena el 27 de marzo no se pierdan el estreno mundial esto va a ser obviamente transmitido por las plataformas de discovery para que ustedes la puedan buscar la película se centra en el periodo inmediatamente posterior de la crucifixión de jesucristo el largometraje resurrección es producido por los creadores de la miniserie la biblia y se va a estrenar en discovery el 27 de marzo por supuesto estaremos hablando de esa noticia un poquito más cercano a la fecha de su estreno y para cerrar nuestro programa rápidamente les recuerdo los teléfonos de asur for life planes funerarios hasta por siete personas por 50 dólares en 9 5 4 5 12 32 66 y también el teléfono para los seguros de salud en tu idioma obama que de hispano está en este momento recibiendo todas las aplicaciones al 1 8 8 8 9 7 8 54 20 1 8 8 8 9 7 8 54 20 cuando nos desconectemos de ovm radio voy a ampliar un poquito la información del obama que bueno hoy más que nunca gracias padre mío dice cabullita por tu amor por sumergirme en tu preciosa sangre y sobre todo darme tu misericordia en estos tiempos confusos y equivocados me da la posibilidad de amarte y de poder seguirte soy una oveja más que clama tu misericordia para con mis pecados hago un examen de conciencia y en este momento el cielo me habla yo perdono porque tú me enseñaste a quienes me han herido lastimado burlado traicionado y abandonado así como pido perdón por mis faltas por haber incitado a otros al mal por haber aplaudido o empeorado erróneamente su obrar por la cizaña resentimientos y maltrato que están envenenando mi alma en contra tuya perdóname señor mío así podré ofrendarte con un corazón limpio sin pecado porque estamos muertos por nuestros actos errados y por las ofensas y malas actuaciones y sólo tú mi dios eres quien me da vida con tu perdón y misericordia así con el corazón limpio podré ofrendarte para que sea un regalo limpio lleno de gratitud y puro amor que linda palabra nos despedimos de oem radio hasta el próximo lunes palabra hermosa 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 que nos deja nuestra linda cabullita recuerden que esta palabra la podemos tener después las vamos a ir reuniendo las vamos a ir reuniendo y después vamos a imprimirlo y va a estar al acceso de todos ustedes quizás digital que creo que es mucho más fácil y así van a poder tener los retos de el día por cabullita girando así que gracias cabullis ahora al final vamos a repetir esa hermosa propuesta que es obviamente entender que somos pecadores pedirle perdón a dios por nuestras faltas y poder tomar como dice su palabra cada día su misericordia cada día son nuevas las misericordias de dios para nuestra vida no importa qué tan hondo hemos caído no importa qué tan pecadores hemos sido si tú te arrepientes de todo corazón dios te va a dar una oportunidad entonces esa es la parte bonita de todo esto que estamos aprendiendo así que gracias cabullita por el reto del día está precioso lo vamos a leer en un momento me voy a quedar unos minutos más vamos a hacer algunas notas de comunitarias como siempre ayudando a que a nuestra comunidad quiero recordarles que ashur for life por sólo 50 dólares al mes tú puedes tener un plan funeral para siete personas siete personas todas hagan lo mismo no es que cada persona pague 50 no es un grupo que paga 50 dólares al mes y puedes tener a tu familia en latinoamérica caribe o acá en los eeuu y entre todos pagar 50 dólares al mes no les queda ni idea 9 dólares cada uno y a cambio vas a tener la garantía de que cuando te puedes morir tu alma y espíritu van para dios y tu cuerpo bueno si lo van a cremar enterrar ya está resuelto ya está organizado tu funeral qué bueno poderlo hacer así tiene que ser el teléfono de la señora pérez que ofrece ashur for life es el 9 5 4 5 12 32 66 9 5 4 5 12 32 66 también compartí en nuestro blog de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad la organización farm share farm de farm de farm es como granja estas granjas reparten alimentos y se están organizando por toda florida para ir a llevar comida a los más necesitados así que coloque la página de farm share para que tú la puedas compartir con otras personas y poder ver el calendario ellos tienen un calendario de todos los meses en donde van a estar distribuyendo comida desde los callos hasta bueno creo que ellos van a bien arriba en west pan beach están bien arriba en el condado de west pan beach y todo así que van de punta a punta por toda florida repartiendo también en otras ciudades por supuesto ellos tienen este food bank o banco de comida y de verdad que han hecho un trabajo increíble desde que comenzó la pandemia tanta gente se quedó sin trabajo sin comida los niños en la casa tú sabes que desde que cerraron las escuelas en muchos lugares por la pandemia muchos niños están aguantando hambre porque los niños comían en las escuelas y no había alimento en sus casas entonces el nivel de hambre que están pasando los niños en eeuu es altísimo porque ese desayuno gratis que le daba la escuela ya no lo están recibiendo ese almuerzo que muchos de ellos recibían gratis ya no lo están recibiendo entonces qué lindo que esta distribuidora de alimentos este banco de comida esté por toda florida llevando alimentos así que por favor entra al grupo de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad o visita farm share punto o rg farm se escribe f a r m share de compartir s h a r e punto o rg suena un poco enredado pero yo sé que los que hablan aquí le hablan del inglés saben de qué estamos hablando farm share punto o rg para que puedas sacar el calendario y saber en dónde va a ver esa distribución de alimento y hoy viernes como todos los viernes hay distribución de alimento de manera drive true que significa no bajarse del carro tú abres el baúl o la puerta y ellos te dan el mercado y tú sigues no te tienes que bajar del carro y tienes que mantenerte con tapabocas esto va a ser hoy a partir de las cinco de la tarde en homestead atención a todos nuestros oyentes al sur en homestead hoy a partir de las cinco de la tarde van a estar distribuyendo alimentos en el ciento setenta y nueve cero cinco south west y la doscientos noventa y dos calle en homestead esto es organizado por el woman's club of homestead mujeres en este club allí en homestead distribuyen alimentos de manera drive through hoy a las cinco de la tarde todos los viernes ciento setenta y nueve cero cinco south west en la ciudad de homestead y también mañana va a haber distribución de alimentos en hallalía atención para toda la gente de hallalía miami lakes miami shorts todas estas norma y ami que están ahí ciudades cerquitas pueden ir a recoger alimentos mañana sábado a partir de las cuatro de la tarde al treinta y uno sesenta y ocho west y las setenta y seis calle en hallalía treinta y uno seis ocho west setenta y seis calle en hallalía distribución de alimentos mañana veintisiete de febrero y bueno vamos avanzando también les hice la invitación al comienzo del programa la familia de ovm radio es una entidad sin fines de lucro para mantenernos en el tiempo y seguir creciendo y enviar un mensaje de esperanza agradecemos de todo corazón un aporte voluntario los animamos a contribuir con esta bella causa ovm radio una emisora sin ánimo de lucro da gracias por tu donación si tú quieres donar desde un dólar puedes entrar a triple w ovm radio puntocom vas al cuadrito que dice donaciones das clic llenas toda la información de una manera segura y te lo vamos a agradecer también para los seguidores de el evangelista alberto motessi quiero dejarles de saber que alberto motessi es uno de los conferencistas más conocidos y respetados en el mundo cristiano hispanoamericano él está todos los días de lunes a sábado a las cinco de la tarde en el programa un momento con alberto motessi siempre por ovm radio para que no se lo pierdan y también otra información que llegó ayer es que finalmente la vacuna de kobe 19 va a estar disponible para las personas más jóvenes en marzo eso lo dicen los representantes de la florida según nos dice el periódico son son tinel dicen que la vacuna debería estar disponible para personas jóvenes a partir del mes de marzo o sea que estamos hablando en la próxima semana que es muy bueno porque obviamente se están vacunando las personas mayores y tienen prioridad pero también todos nosotros que no somos tan grandes necesitamos vacunarnos no nos queremos enfermar así que la buena noticia es esa la otra buena noticia es que johnson johnson está entrando como vacuna acá a eeuu y es muy buena porque necesita una sola dosis y parece que cubre incluso las otras vertientes de kobe 19 que han salido esas variantes raras que aparecen de pronto que son más contagiosas que más peligrosas pero gracias a dios ya todos los estudiosos en los laboratorios están sacando todas estas vacunas para contrarrestar todas esas variantes de kobe 19 así que seguimos en la lucha para vacunarnos les cuento que mi mami se vacunó la segunda vacuna ya mi mami está viviendo en orlando y no sintió absolutamente nada bueno mi mamá es un roble que yo no sé de qué material está hecha pero ella no sintió nada todo lo contrario a nuestra invitada de de historias de impacto que tuvimos que cancelar el programa porque le pusieron la segunda dosis y le dio de todo le dio fiebre se le bajó la atención mejor dicho le digo pero son cosas que no es para que nos asustemos es una pálida que le puede dar a ciertas personas pero se te pasa no es que te vas a quedar así entonces ya hablé con ella ayer y están súper bien mi mami está excelente y esperanzita nuestra invitada el próximo miércoles dice claudita estoy súper bien lista para el miércoles así que buenas noticias la otra buena noticia es que ya puedes encontrar las vacunas en si bien es farmací todas las farmacias de walgreens de walmart se han unido para seguir distribuyendo estas vacunas así que por favor es cuestión de averiguar hay que seguir haciendo la tarea otra información muy importante que no le alcanzo a compartir en el programa por eso me quedo unos minutos más tiene que ver con un plan de alivio para pequeños negocios que entró en vigor atención pongan atención si tú vives en eeuu tienes un negocio con menos de 20 empleados porque si tienes más de 20 empleados no calificas pero si tienes una compañía negocio empresa pequeña con menos de 20 empleados tú calificas para recibir ayuda lo ideal de este plan es ayudar a los propietarios de pequeños negocios que fueron golpeados económicamente por la pandemia y obviamente este programa de protección va a durar sólo 14 días para poder aplicar de acuerdo con un economista experto en programas federales el señor rafael marrero dice que el 65 por ciento de los 5 millones de negocios hispanos en eeuu pueden calificar ahora y que la gran mayoría de ellos tienen menos de 20 empleados y están ubicados incluso en zonas urbanas pásale la voz al que tiene un negocio con menos de 20 empleados en eeuu díganle saben que ustedes pueden aplicar y les pueden dar un dinerito pongan atención a los requisitos para aplicar a este programa número uno tienes que ir al banco que tienes establecido en tu negocio y pedir un el préstamo punto número dos declarar impuestos de la empresa punto tres pérdidas y ganancias de la empresa copia de la nómina de la empresa recibos de electricidad de la empresa vincular la solicitud de su cuenta bancaria para que el depósito sea directo y lo pueda recibir lo más pronto posible obviamente son tres cuatro cinco pasitos comparado a que te van a dar plata y puedes salvar tu negocio creo que vale la pena sentarse y hacerlo muy bien esto viene desde la small business administration de los eeuu esto es una ayuda del gobierno no es que apareció un ricachón que va a ayudar a otros no esto es del gobierno es estatal es la u.s small business administration que está ayudando a las empresas que tienen menos de 20 empleados la página está puesta en mi página de cloud de pinzón sirve a nuestra comunidad por favor pasen por allí y empiecen a llenar las aplicaciones porque tiene un tiempo límite no se vayan a quedar por fuera se los suplico porque de verdad yo tuviera una empresa con menos de 20 empleados ya hubiera llenado la solicitud así que bueno no se pierdan esa oportunidad quiero aprovechar también aquí que rosita pin que vive en carolina del norte está invitando a un drive-thru en grosso grosery guy perdón grosery give away todos los miércoles gate city que es una iglesia allí en greensboro carolina del norte sirve a la comunidad con alimentos todos los miércoles para ayudar a la gente de las carolinas para más información puedes llamar al área 3 3 3 3 3 3 6 6 9 2 33 67 ay dios mío 3 3 3 3 6 es el área 6 9 2 33 67 esto es para pasar drive-thru por la iglesia recoger alimentos especialmente si tienes personas viviendo en carolina del norte gracias mi rosita pink independiente del servicio y de la iglesia necesito hablar contigo y lo sabes bueno más información no dejes pasar la oportunidad de proteger tu salud y la de tu familia la mayoría de las familias están calificando incluso si están recibiendo beneficios de desempleo para el obama care el obama care abrió el tiempo de inscripciones nuevamente si tú no tienes seguro médico vives en eeuu o tienes seguro pero no estás contento estás pagando mucho o no te ha resultado tan bueno tu seguro médico te puedes cambiar llama por favor al uno ocho 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 nueve siete ocho cincuenta y cuatro veinte y déjale saber que escuchaste este anuncio con claudia pinzón para que te atiendan como un rey como una reina obama que eres hispano seguro de salud en tu idioma uno ocho 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 nueve siete ocho cincuenta y cuatro veinte para mayor información así que bueno creo que es todo por ahora estaremos súper pendientes de seguir ayudando a nuestra comunidad si ustedes tienen más información comunitaria por favor compartanla conmigo recuerden que cuando visitan nuestra página pueden encontrar oportunidades de trabajo donde vacunarse donde recoger alimentos y bueno todas estas ayudas comunitarias oportunidades de empleo etcétera como por ejemplo se siguen buscando hombres que tengan experiencia en demolición para trabajos en texas hay cosas que quedaron desbaratadas que tienen que tumbarlas y volver a construir si tú sabes de alguien que pueda irse a trabajar a texas o que viva allí pásale este teléfono de whatsapp que mande un mensaje de texto nueve cinco cuatro nueve ochenta y dos treinta y ocho sesenta y siete nueve cinco cuatro nueve ocho dos tres ocho seis siete y seguimos ayudando por supuesto a todos los damnificados de texas que quedaron afectados después de esta tormenta de nieve mucha gente se quedó sin techo sin casa con liqueos goteras que se abrieron en fin fue un desastre dicen que la ciudad estuvo a punto de colapsar perdón el estado a nivel de luz y de agua hubieran podido quedar a oscuras y sin agua por bastante tiempo imagínate tú la crisis tan terrible han renunciado muchísimo del gobierno porque obviamente hay muchas imperfecciones y muchas demandas que van a llegar por allí para esos departamentos así que bueno seguimos pendientes de lo que está pasando por allí en texas voy a leer una vez más para despedirnos el reto del día cortesía de caballita giraldo y con más lentitud porque no tengo el afán de ir corriendo con el programa hoy más que nunca gracias padre mío por tu amor por survejirme en tu preciosa sangre y sobre todo darme tu misericordia en estos tiempos confusos equivocados me das la posibilidad de amarte y de poder seguirte soy una oveja más que clama tu misericordia para con mis pecados hago un examen de conciencia y en este momento el cielo me habla yo perdono porque tú me enseñaste a quienes me han herido lastimado burlado traicionado e incluso abandonado así como pido perdón por mis faltas por haber incitado a otros al mal por haber aplaudido o empeorado perdóname señor mío así podré ofrendarte con un corazón limpio sin pecado porque estamos muertos por nuestros actos errados y por las ofensas y malas actuaciones y sólo tú mi dios eres quien me da vida con tu perdón y misericordia así con el corazón limpio podré ofrendarte para que sea un regalo limpio lleno de gratitud y puro amor que lindo que lindo caullita es toda una periodista ella es toda una inspiración escribe muy lindo muy profundo hay que leerlo dos y tres veces para sacarle el extracto al reto de hoy pero definitivamente yo lo puedo resumir en mis palabras y es pedir perdón a dios por nuestras faltas y como dice ella sumergirse en esa misericordia que dios nos da todos los días él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana así que si uno se reconoce sus faltas y reconoce que es un pecador y que necesita cambiar uno le habla a dios y dios escucha y dios perdona y dios limpia y dice la palabra que nos deja tan limpios como el algodón así que imagínate cómo es delito dios con sus oportunidades para amarnos y para seguirnos apoyando así que qué linda palabra gracias por tu reto de toda la semana estamos contentos de que hagas parte de nuestro programa y a ustedes les mando un fuerte abrazo buen fin de semana cuídense mucho recuerden que estamos en pandemia no se quiten los tapabocas si están en lugares públicos guarden distanciamiento social y sigámoslos cuidando para que esta pandemia se vaya pronto un abrazo nos vemos el lunes si dio toda vida y salud chao bendiciones y 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